...este encuentro con ustedes con tres propósitos. El primero de ellos es expresar nuestro rechazo y nuestro dolor por el acto vil y cobarde que tuvo lugar hoy en la capital de la República, a raíz del cual resultó herida un menor de 13 años. Hechos como este no pueden presentarse, no deben presentarse, por esa razón la Policía Metropolitana anunció el ofrecimiento de 20 millones de pesos como recompensa a quien colabore en la identificación de los responsables de este hecho vil, de este hecho cobarde y de este hecho que suscita el rechazo de todos los colombianos. En segundo lugar hemos convocado este encuentro con el fin de dar a conocer el cartel de los más buscados en el departamento de Guainía. Por la identificación que conduzca a la captura de estos bandidos se ofrece una recompensa hasta de 100 millones de pesos. Se trata de que la comunidad nos ayude a identificar con fines de captura y judicialización alias Alex Bonito, alias El Paisa, alias Manaca y alias Monocacorro. Se trata de cuatro bandidos que hacen un inmenso daño a este departamento, que hacen un inmenso daño a esta región del país, que hacen un inmenso daño a Colombia. Queremos invitar a todos los ciudadanos a que se acerquen a las autoridades, a que se comuniquen a través de las líneas directas y seguras que están aquí consignadas en este cartel de los más buscados para efecto de que resulte posible su captura. capturar estos bandidos continuará ayudando a crear condiciones para que los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. En tercer lugar, hemos convocado este encuentro para dar a conocer las conclusiones del Consejo de Seguridad que acaba de terminar. En primer lugar, como acaba de hacerse, se lanza el cartel de los más buscados para capturar a alias Alex Bonito y otros integrantes de la estructura José Daniel Pérez Carrero del ELN, quienes serían los principales extorsionistas en el departamento de Guainía. La Fuerza Pública dirigirá todas sus capacidades para dar con estos criminales y capturarlos. Segundo, el Ejército Nacional enviará esta semana una compañía del Gaula Militar para combatir la extorsión en el departamento de Guainía. Las operaciones se coordinarán con el Gaula de la Policía Nacional. En tercer lugar, la Policía Nacional dispone de una comisión especial del Gaula. El director de la Dirección de Antiextorsión y Antisecuestro visitará la región para orientar el desarrollo de las operaciones contra la extorsión. Como ustedes pueden ver, una de las principales conclusiones de este Consejo de Seguridad es la de poner en marcha acciones muy fuertes para combatir la extorsión, lo cual incluye el lanzamiento y presentación del cartel de los más buscados. En cuarto lugar, el Ejército Nacional a finales de este mes ha dispuesto la llegada de 180 soldados profesionales para la Brigada 28. Igualmente, se incorporarán otros siete pelotones de soldados regulares para junio del 2021. En quinto lugar, la Armada de Colombia desplegará un grupo de operaciones especiales integrado por 50 hombres para adelantar operaciones específicas y de impacto en el departamento. Sexto, la Policía Nacional, con el apoyo de la Gobernación y la Alcaldía de Inírida, incorporarán 50 nuevos auxiliares bachilleres. Séptimo, para mejorar el control territorial, el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, en un lapso de un mes, desplegarán un plan de disposición de tropas para asegurar la presencia y el desarrollo de operaciones en puntos críticos, corredores terrestres y fluviales y la zona fronteriza. El Jefe de Operaciones Navales llegará a la región para revisar las operaciones navales y ajustar la presencia y patrullajes en los ríos de la región. Octavo, en una semana, los jefes logísticos del Ejército Nacional y la Armada de Colombia vendrán a la región para evaluar y mejorar las capacidades de las tropas en el departamento. Noveno, por otra parte, la Policía Nacional continuará con las operaciones contra el microtráfico en la ciudad de Inírida y Barranco Minas de manera focalizada y priorizada. Se informarán los resultados de estas operaciones a la opinión pública. Décimo, para combatir la minería ilegal, las fuerzas militares y la policía tienen el compromiso de adelantar operaciones sobre los ríos del departamento para destruir las dragas e intervenir la minería a cielo abierto. El director de la Dirección de Carabineros se reunirá con la Alcaldía de Inírida para tratar temas relacionados con el control a la minería ilegal. Once, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana, la Policía Nacional enviará una comisión técnica del nivel central para asesorar a la Alcaldía de Inírida en la revisión del Estado, funcionamiento y necesidades del sistema de cámaras de vigilancia, en coordinación con el Ministerio del Interior. Igualmente, se prestará la asesoría a la Gobernación de Guainía para la formulación del proyecto de construcción de una estación de policía en el municipio de Barranco Minas. Doce, la Armada de Colombia dispuso la asignación de un elemento de combate fluvial integrado por cuatro embarcaciones para consolidar y garantizar la vigilancia y presencia en zona de frontera, especialmente en San Felipe y La Guadalupe. Se destinarán también tres nuevos botes para reforzar la seguridad sobre el Río Negro, Orinoco y Atabapo en el mes de diciembre. El próximo año llegarán dos botes más. Trece, los ingenieros militares revisarán con la Gobernación de Guainía los avances del proyecto para habilitar la carretera Huesito-Puerto Caribe. Por otra parte, la Fuerza Aérea y la Aerocivil realizarán una visita técnica para habilitar la pista aérea de la Guadalupe. Catorce, la Agencia Nacional de Tierras se reunirá con la Gobernación del Departamento para revisar la situación jurídica de algunos predios con el propósito de ser asignados a la Fuerza Pública. Quince, la Aerolínea Satena informa que se aumentarán las frecuencias hasta ocho vuelos semanales con cinco vuelos desde Bogotá y tres desde Villavicencio conforme al comportamiento de la pandemia. Asimismo, Satena estudiará el ajuste de las tarifas para el beneficio de los usuarios. Dieciséis, Migración Colombia con el apoyo de las fuerzas militares realizarán un plan de control fronterizo para contener el paso irregular de migrantes en coordinación con la Gobernación del Departamento. Diecisiete, se realizarán las coordinaciones con el señor Fiscal General de la Nación con el fin de evaluar la posibilidad de asignar un fiscal especializado contra el crimen organizado con asiento en la ciudad de Inídida. Dieciocho, finalmente, la Fuerza Pública garantizará la seguridad de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 22 de noviembre de este año en el municipio de Barranco, Minas. Estas son las conclusiones y los compromisos que se adquieren. Este es el cartel de los más buscados y por supuesto que expresamos nuestro rechazo y nuestro dolor por los actos viles que condujeron a que un menor resultara herido hoy en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Ministro, frente a ese punto el tema de la seguridad en el país y eso de Bogotá vimos también recientemente el caso en la cruz a Caribe A ver, en primer lugar ¿Cuáles son los hechos concretos? Los hechos concretos indican que los índices de criminalidad han disminuido el homicidio ha disminuido hoy está en menos 7% los índices de hurto han disminuido en proporción significativa estoy hablando de un promedio de 30% en las distintas modalidades la extorsión ha disminuido el secuestro ha disminuido las cifras relacionadas con la lucha contra el narcotráfico están aumentando vamos a registrar las mejores cifras en muchísimos años de manera que el esfuerzo que se hace en materia de seguridad produce resultados positivos en segundo lugar se presentan hechos deplorables se presentan hechos dolorosos y frente a esos hechos dolorosos la fuerza pública actúa y no solamente actúa la fuerza pública sino que el Estado ayuda a que avancen debidamente las investigaciones para efecto de que las autoridades competentes se pronuncien respecto a conductas individuales yo tengo que decirle a todos los colombianos que la fuerza pública continúa actuando en los cargos urbanos en el sector rural y en todas las regiones de Colombia para crear condiciones que nos permitan vivir y trabajar tranquilos Ministro, pero digamos acudir en este momento al balance de las cifras ¿no es un poco salido de la realidad de la que estamos en la que estuvimos en una pandemia encerrados minutos ¿era algo un poco que bajar? No, nada es lógico en materia de seguridad cuando las índices de seguridad mejoran eso obedece en muy buena parte al trabajo de la fuerza pública y el trabajo de la fuerza pública ha demostrado efectos muy positivos en lo que va corrido de este año hay que recordar además algo que generalmente no se menciona y es lo siguiente la fuerza pública este año ha cumplido con su tarea misional y está arrojando resultados positivos en segundo lugar ha ejercido un nuevo tipo de autoridad a raíz de la pandemia para efecto de garantizar el cumplimiento de las medidas que fueron expedidas con el fin de prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas en tercer lugar la fuerza pública ha reorientado este año líneas de producción de empresas del sector para efecto de fortalecer el sector salud y en cuarto año en cuarto lugar la fuerza pública este año ha desplegado una gran tarea humanitaria que la llevó a contribuir con la distribución de cerca de 3 millones de mercados para evitar la hambruna que podría haberse presentado y evitar explosiones sociales de manera que la fuerza pública este año este año inédito ha cumplido un gran papel empezando por el cumplimiento de su tarea misional la gente debe estar tranquila y además la gente debe cooperar es que la seguridad depende no solamente de la fuerza pública la seguridad depende de la capacidad de cooperación de la ciudadanía la seguridad depende de la capacidad de las redes de colaboración cívica que existen en todo el país la seguridad depende del trabajo conjunto de los distintos estamentos de la sociedad la fuerza pública entonces trabajando integradamente con la ciudadanía produce permanentemente resultado ahora bien cuando se presentan problemas cuando hay dificultades cuando individualmente se viola la ley naturalmente el gobierno y la propia fuerza pública lo que hace es impulsar las investigaciones para que se deriven las responsabilidades individuales correspondientes la fuerza pública está cumpliendo con el deber que tiene la fuerza pública está avanzando está cumpliendo además con las determinaciones que toma el poder judicial y por supuesto lo que corresponde al estado es continuar creando las condiciones para que no solamente las capturas se hagan efectivas sino para que quienes son capturados permanezcan en los sitios de reclusión esa es la tarea del estado en este cartel de los más buscados hay integrantes del ELN repito sus nombres Alex Bonito alias El Paisa alias Manaca y alias Mono Cacorro quienes serían los principales extorsionistas en el departamento del Guainía hay que señalar que este tema de la extorsión fue uno de los que señalaron las autoridades como uno de los más preocupantes y naturalmente el cartel de los más buscados se ampliará en la medida en que resulte necesario hacerlo en el departamento soy periodista de la Secretaría de la Secretaría y nos interesa como siempre acerca de qué está pasando o qué va a pasar con la seguridad que se tiene por el lado del Guainía y de los aviones de la Guardia de la Vista en la Universidad de la Universidad y de los los ciudadanos y de los ciudadanos quitándole la mercancía quitándole los productos a los ciudadanos que tienen que trabajar por el medio transportando productos y fuera de eso violentando lo que es hace los breces en el territorio que no correspondían de otra parte qué va a pasar con las extorsiones de las medidas sinógrimas en la Universidad aquí en nuestra región tenemos una fuerza pública grande casi 10.000 ciudadanos en la Universidad Las medidas que ya mencioné en las conclusiones que fueron leídas de manera detallada, de manera que la acción contra la extorsión hace parte de las conclusiones y los compromisos que ya fueron dados a conocer. Con respecto a la primera pregunta, yo le pido al señor General Navarro que haga referencia a ese punto. Gracias. Gracias, señor Ministro. Bueno, en el Consejo de Seguridad fue planteado por las autoridades departamentales, por las autoridades locales y también en general por los gremios. Para eso nosotros, como bien lo anunció el señor Ministro, vamos a fortalecer el control fluvial y el control territorial sobre el río Orinoco y sus afluentes. Esa presencia nos va a permitir acompañar a los habitantes del departamento que estén moviendo sus bienes, servicios, sus mercancías o que estén haciendo tránsito por aguas soberanas, por aguas del Estado colombiano. Y van a tener ese acompañamiento precisamente para protegerlos de esas arbitrariedades y también para protegerlos de alguna presencia que hemos detectado del ELN en la región. Hoy, este Consejo de Seguridad fue precisamente para dar las medidas, para traer nuevos recursos, para traer nuevas capacidades, para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas en esta zona del país. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.